Mi pobre tío estaba solo en el mundo No dejó testamento Necesito que me dé un certificado falso de ADN Y no me vaya a decir que no Porque ya sabe lo que le puede pasar, viejito Lo que usted pretende hacer es ilegal Esa plata por derecho le pertenece al Estado Además, ¿usted sabe qué me puede pasar a mí si me llegan a investigar? Ya, lo que yo necesito Es que ustedes me desocupen la oficina hoy Mis... ¿Cómo voy yo ahí o qué? Háganme unos pasitos, doctor O si no le digo a su esposa Que usted tiene una moza Eso, un giro Que lo mande aquí A Bogotá, Bogotá, Colombia ¿Qué? ¿Te va a hacer matar por un melón al turín? No, 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 no Era el chiste, era el chiste Era el chiste en esta nota No, 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 no Ese tipo de cosas Aquí en esta notaría Son ilegales Y acarrean cárcel Psst Hey ¿Cuándo? Hey Hey ¿Cuándo? Sí A mí no me digan que soy mal padre Porque yo siempre cumplo con mi cuento alimentario con el niño No papi, yo no soy ni bruta, ni ciega, ni sorda, ni muda ¿Qué quería que haga? ¿Que lo deje ahí pudriéndose en el sofá de la casa? Hey my friend, I'm working for you Yes, I love you Es que hay mucho ladrón suelto Un mes, un mes, bien, un mes, un mes Bueno ya, ¿lo toma o lo deja o qué? ¿Cómo es la vuelta? Camarita, fotico, sonría, chin, chin ¿Habraste a quién hay que matar, hermano? Todo el mundo tiene un amante Yo tengo un amante, usted tiene un amante Es que persona que se respete tiene moza o mozo Con esto aprende a hablar española, quickly A ver cuándo sale de este hueco, mijo Porque estas cosas se lo comen a uno Si es que uno no se las come a ellas